FANTASTIC SHOW PRESENTA Selena Gomez finalmente disculpa a Justin Bieber Después de casi 10 años de relación y difícil que la relación es entre el canadiense y la ex chica Disney Tú puedes indicar que Selena Gomez finalmente decidió disculpar a Justin Bieber Pues de acuerdo a una fuente cercana a la cantada de Lost You Don't Love Me Esta se siente realmente aliviada de por fin poder cerrar este capítulo de su vida acerca de Justin Bieber Ella ama el poder ser capaz de expresarse a través de su arte Le tomó algo de disciplina, obediencia y fuerza al poder recuperar su salud mental Y está en un lugar ahora Continúa diciendo la fuente Esta extremadamente aliviada de haber cerrado ese capítulo en su vida Ahora se encuentra enfocada en su música y no busca tener una relación Incluso en la actualidad sigue sanando las heridas Pero ahora sabe que clase de tipo es el indicado Y las cualidades que necesita ser su futuro novio para poder entablar una relación sana y amorosa Explicó así la fuente para Just Quickly Con dichas declaraciones, topa explicar que los deseos de Ellie Baldwin, esposa de canadiense, finalmente se hicieron realidad Y es que recientemente una fuente cercana a la joven modelo Trató que se está esperando con ansia que la expareja de Justin Bieber pudiera disculparlo por todo lo que había hecho en el pasado Además de que ahora Justin Bieber es una persona totalmente diferente Ha crecido y secó un abogado en su salud mental y su música Ellie Baldwin espera que Selena Gomez disculpe a Justin Bieber después de sus últimas declaraciones Para que así finalmente pueda seguir adelante Reveló así una fuente cercana a la modelo Parecillo Hollywood Life Acta de declaraciones tanto mencionadas de Selena Gomez Cabe mencionar que una vez que Justin Bieber ofrecía disculpas por haber ido a Selena Gomez Tras su relación con Ellie Baldwin La cantante de Love You To Love Me y Love A Her Now Confiesó que las disculpas de Justin Bieber no arreglaban el daño que este le había provocado a su relación Sin embargo, tal parece que semanas después de dichas confesiones La cantante reflexionó y finalmente ha podido dar vuelta a esta página Pero dime, ¿tú opinas acerca de esto? Déjamelo saber en la sección de comentarios Yo soy Karto y nos vemos hasta el siguiente video ¡Adiós!